Y cambiamos de tema porque la Academia Celeste de Blooming se está preparando por supuesto para el arranque del torneo donde tiene que lavarse la cara después de no haber conseguido clasificación internacional el año pasado y para ello también se va preparando con la llegada de algunos jugadores, en este caso jugadores que también se van para darle algo de rintero económico al club cruceño, el caso de José María Carrasco que fue anunciado ya en todo caso en su partida por el Club Blooming esta publicación que hace menos de una hora fue subida a la página del equipo celeste deseándole por supuesto la mejor de las suertes porque se va a Ecuador, jugará en Independiente del Valle y jugará además la segunda fase de la Copa Libertadores de América del Central que también es internacional con la selección nacional que ha participado en las divisiones inferiores de la verde digo en las categorías previas a la absoluta y que también dentro de Blooming ha podido manejar lo largo y a la vez corto de su carrera, tan solo 23 años tiene él el central que se ganó un puesto de titularidad que hace varias temporadas viene siendo parte del once fijo de la Academia Celeste de Blooming no solamente con el último entrenador sino que también hay varias temporadas que según los técnicos que van pasando Carrasco ha sido inamovible del equipo cruceño llegaría a firmar por un año en el conjunto ecuatoriano todavía se desconoce la cifra que estaría llegando al Club Blooming que además por alguna razón eliminó el post que le mencionábamos y le mostrábamos anteriormente si bien ya está esto prácticamente confirmado en Ecuador lo dan casi por hecho para que llegue a firmar con un equipo que tiene trayectoria que es campeón de Copa Sudamericana hace dos temporadas atrás y que además juega Copa Libertadores de América y por supuesto en los últimos años ha dado que hablar a nivel continental han llegado algunos centrales a la Academia lo que suponía que Carrasco se pueda quedar al margen de la preparación de Blooming para este año Bolívar fue uno de los equipos que más sonó para poder encarar esta temporada para el central en definitiva